hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal la cocina de Monse hoy os traigo una receta para vamos no me puede decir que no está buena el pollo agridulce de los chinos que en mi casa me gusta mucho encima de todo mira qué color bueno vamos a empezar con los ingredientes en la cajita de información pongo todas las medidas exactas vale cogemos en un bol y echamos un huevo y lo batimos pero tampoco mucho seguidamente echaremos una cucharada de sal y movemos un poquito y ahora echamos el pollo el pollo cortado en cuadraditos ni muy grande ni muy pequeño y removemos un poquito y ahora echamos maicena una cucharada dependiendo de cómo esté cardoso o no echamos otra ahora una cucharada de soja y removemos también y ahora vinagre vinagre blanco y a seguir removiendo cuando ya hayamos hayamos removido bien todos los ingredientes integrados los vamos a meter en el congelador durante 20 minutos y mientras tanto vamos a hacer en una cacerola un poquito de agua y dos cucharadas de queso para que se integre bien y ahora otra vez una cucharada de soja la soja le da un sabor al pollo como su nombre propio indica la receta agridulce vinagre y otra vez a remover que me gusta a mí un meneo Dios mío normalmente se le echa azúcar moreno pero no tenía y le ha echado azúcar normal y mira ya está empezando a hervir tiene que caramelizarse como caramelo y cuando esté caramelizado lo apartamos del fuego y hacemos el otro paso mira casi casi va a estar caramelizado esta burbuja burbuja anda que no ahora con el pollo que ha estado 20 minutos en el congelador lo ponemos un poquito de aceite en la sartén y lo echamos y lo freímos cuando coja un poquito de color le vamos a echar los ingredientes para hacer ya la receta exacta ya está un poquito doradito le vamos a echar le vamos a echar la verdura que yo en este caso he echado pimiento de los tres colores y cebolla ha dado la cebolla ha dado a cuadradito como os queráis llamarla y el ajito que no tenía la he echado en polvo no tenía ajito pensaba que había ajito y no tenía y así ya remove un poquito un par de minutos después de un par de minutos removiendo vamos a echar la salsa que teníamos reservada y seguimos removiendo un par de minutos más uy que bueno que bien huele ya que pinta tiene esto y ahora vamos a echarle un poquito de maicena en agua caliente diluida para espesar un poco más la salsa un par de minutos también a ir removiendo sin dejar de remover se nos va a poner el brazo con músculo como Popeye de tanto meneo que le damos mira ya se está espesando ¿no ves? mira y ahora es el momento de agregarle el pollo ahí vamos otros 3 o 4 minutos dependiendo de del pollo si está bien hecho o no como os gusta a ustedes mucha muscado en su punto un poquito blandito así mira mira y ya en 2 minutos más lo vamos a emplatar y mira mira que mi delicia de pollo anda que no mi espectacular pollo agridulce no me digáis que no mira la cebollita los pimientos de colores mi Mario ha hecho pan y dice que se va a hacer un bocadillo directamente ahí está el pan que hemos hecho que ya te mandaré os pondré la receta está diciendo que me aligere que los quiere comer ya que tiene hambre pues como son la tarde bueno pues hasta aquí mi receta de hoy espero que os haya gustado o sea así manita para arriba y compartirla muchas gracias por las nuevas suscripciones espero que la carne siga subiendo que ella es gratis que no hace falta abonarse y pagar y ya me iba sin dedicarse la harina se la dedico a Mel a Mel de aquí de Browser espero que te guste Mel un saludo y ahora sí que nos vamos que nos vemos en la próxima adiós chau 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 chau